Por favor, siéntense. Teresa, voy a empezar por preguntarle a usted como líder de este pequeño grupo. ¿Por qué cree usted que no debo echar a los dos? Pues considero que echar a los dos sería un error, porque dos personas como nosotros, con este potencial y con estas ganas de seguir aprendiendo, si los dos fueran expulsados, creo que sería un error. ¿Por qué no debo despidirlo a usted? En concreto, en esta prueba creo que he puesto, como en todas las pruebas, llevo una trayectoria bastante buena y elegante a la hora de... Puedo presumir de que he trabajado siempre con mi equipo y, por otro lado, sigo teniendo el consentimiento de que pueda aportar y aprender muchísimo con usted y quiero seguir actuando para resolver esas dudas que usted comentaba inicialmente, que decía que todavía no conocía cuál podía ser su aprendiz o todavía no lo tenía claro. ¿Por qué entonces debo despedir a Enrique? Creo que he sido más fuerte y he llevado mayor peso en esta prueba que ha sido de lo que ha hecho Enrique. Enrique, ¿por qué no debo despedir a los dos? Bien, igualmente opino que despedir a los dos sería un error, ya que considero que son diamantes por pulir. ¿Por qué no debo despedirle a usted? Creo que tengo carbón dentro para convertirlo en diamante y no considero que deba perderme lo que nos queda. ¿Por qué entonces debo despedir a Teresa? Creo que mi aportación, mi fuerza sobre la decisión, estaba supeditada a la suya. ¿No haces responsable entonces de la elección de los productos? Yo considero que como líder en este caso el producto no era el adecuado, ninguno de ambos dos y esta mina consiguió los productos que creo que han dado la victoria. A esto tengo algo que replicar y es que los productos podían mejorarse, seguro, y no solo los productos. Había un problema de base de elección, pero después a lo largo de todo el proceso había una parte que tenía que encargarse, en este caso Enrique, que creo que no fue desarrollada. Yo estoy viendo que en esta prueba los errores se han cometido por partes iguales. Me encuentro ante una situación como pocas veces me había encontrado y la realidad es que me he planteado despedirnos a los dos. Y antes de tomar la decisión definitiva, he intentado hacer una reflexión sobre la actitud de los dos. la implicación de cada uno de los dos. Creo, Enrique, que reconociéndole sus aportaciones, su creatividad, en momentos determinados de las pruebas, la aportación de hoy ha sido tal vez un poquito menor. Y por esta razón, Enrique, está despedido. Gracias, Enrique. Gracias, señores, por su palabra. Gracias. Gracias. Teresa, hoy no lo he hecho bien. Hoy le ha salvado su trayectoria. Y por eso he querido darle una nueva oportunidad. No la desaproveche. No lo haré, señor. Ahora puede muertarse. Muchas gracias. A los tres, gracias. A los tres, gracias.